Bueno, estoy aquí para hacerles un paquete. Este paquete son cinco plantas y todas son de esquejes. Siento mucho, no les estoy dando abasto. Dirán que me tardo, pero pues entre el calor, el trasplante, los envíos y todo, la limpieza, de verdad no me alcanzo yo solita. Entonces son cinco esquejes, esta es una, es un esqueje de una semilla de la nueva primera dama. Es mi semilla, pero esto ya es un esqueje. Aquí dice, New First Lady, tiene un año 819 del 23. Karin, esqueje. Ok, es un color así, rosa, bonito, bonito, muy, muy tierno. Ok, este ya es un esqueje. Esta también es una de mis semillas. Esta es una color de rosa, como rayada, jumbo. Y luego esta, si no sé cuál será, esta es de Fresno. Esta es una hija de Blessing, la blanca de Fresno también. Esta es muy bonita, es hija de Blessing. Y luego esta es la nueva primera dama, hija de Michelle. Entonces las cinco plantas están por 100 dólares, le sale a 20 dólares cada planta. Más gastos de envío. Y créanme que hay mucha planta, no se preocupen. Poco a poco, este, el calor pronto se va a pasar y voy a tener tiempo de hacer. Y lo de la semilla y todo eso, es por eso que estoy tan ocupada. Pero primeramente, Dios, pronto voy a estar dándome más tiempo. Por lo pronto, aquí está el paquete disponible de esquejes para quien lo quiera.